Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Charo de Crea con Charo y hoy vamos a hacer unos riquísimos boquerones en vinagre. Los limpiamos, quitamos la espina central, la lateral y las barbas. Los vamos echando en un recipiente con agua fría. Cambiamos el agua hasta que los boquerones se queden blancos. En un recipiente de cristal vamos a echar 100 ml de agua. Una cucharadita de postre de sal gorda. La echacamos con la mano del mortero. También añadimos 300 ml de vinagre blanco. Por lo menos tenerlo 5 días en el congelador. Le voy a poner así un poquito en alto para que el hielo se vaya derritiendo. Y ese agua que se acumula aquí lo vais tirando. Un poquito de ajo y un poquito de perejil. Muchas gracias por ver mi vídeo. Te animo que te suscribas a mi canal. Recuerda que es gratuito. Nos vamos viendo por aquí.